... Tras media jornada de desaparecido, el ya destituido presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aparecía fugazmente este segundo día de debate de moción de censura para hacer un discurso de despedida en el que felicitó a Pedro Sánchez, en un perfil más bajo que durante el jueves, Rajoy concedió la derrota. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. La celeridad de los acontecimientos de esta moción de censura dejan en el aire el futuro de Mariano Rajoy, que ha gobernado el PP sin dar espacio a voces disidentes y su eventual sucesión. Gracias. 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 Gracias.